Hola, muy buenas chavales, al fin os voy a hacer mi colección, os voy a mostrar mi colección de DVDs y Blu-rays Sé que a lo mejor a muchos no os interesa porque sí, este es un canal de videojuegos Pero como sabéis me gusta también el cine y a veces pues subo alguna compra de cine Y sé que hay algún suscriptor que le gustan las películas, así que también se merecen que haga este vídeo Y de hecho pues tenía ganas también de mostrarlas Tengo... a ver, no tengo muchas, muchas, muchas comparadas con otros Pero tengo bastantes, así que no me voy a extender mucho en explicar gran cosa de las películas Porque si no os hará un vídeo de 24 horas Y nada, no sé por dónde empezar, me he traído incluso un mueblecito que tengo pequeño con las películas Me lo he traído aquí a la habitación para no tener que ir películas para arriba, películas para abajo Os enseñaré todas las películas que tengo originales Y luego también os mostraré al final unas películas que tengo no originales Porque no las he podido comprar todavía Para que veáis también pues mis gustos, ¿no? Porque no solamente compro las películas originales, tengo también muchas, como he dicho, no originales Que tengo pendientes de comprar o porque son caras o porque no las encuentro Y nada, más que nada para que también veáis todo lo que abarcan mis gustos, ¿no? No solamente son superhéroes, también tengo algunos gustos más Bueno, pues vamos a empezar con la primera balda que he cogido de la estantería que tengo aquí al lado Y bueno, empezamos con este pack que tengo de la trilogía de Spiderman Del Tobey Maguire Bueno, me vienen las tres Fue una compra de Black Friday Me salió bastante bien de precio Bueno, una trilogía que no está mal Me quedo con la primera Me salió un buen precio, como digo Oh, me ha salido por aquí una cosa que no me he acordado que la tenía Me ha salido por aquí, no la recordaba La película de Spiderman de 1977 Me la bajé para verla Para recordar viejos tiempos Porque es una película que vi en el cine Y tela, ¿eh? En su época flipé Y cuando la he vuelto a la cara he flipado más todavía Sin comentario Lo mejor es el traje Seguimos con Spiderman Tenemos de The Amazing Spider-Man El... Sí, The Amazing Spider-Man El 1 y el 2 Otro pack también Blu-ray que compré en Black Friday Viene con los dos Blu-ray Bueno Estas... Son unas películas que no me llegaron a gustar mucho No me gustó mucho el de Spiderman este Pero bueno, ahí lo dejamos Seguimos con más Spiderman El Spiderman Homecoming La última que ha sacado Marvel de Spiderman Esta sí que me gustó más El protagonista me gusta Es un chavalito así jovencito Da un aire nuevo, ¿no? A las películas de Spiderman Y a mí la verdad es que me gusta Veremos a ver la siguiente, ¿qué tal? Pero de momento esta Me gusta Seguimos con Capitán América El Primer Vengador Una película que la... Que cada vez que la veo me gusta más Buena película Capitán América Seguimos Capitán América Soldado de Invierno Muy buena película también Una película que me encantó mucho Y me gustó bastante Capitán América del Civil War Una película que podía haber sido perfectamente Una de Vengadores Por todos los personajes que salen Hablando de Vengadores Tenemos los Vengadores Primero voy mostrando todas las que tengo de superhéroes Que son bastantes Seguimos con Vengadores La Era de Ultron También buena película Me falta la última, no la tengo Y tengo ganas ya de verla Si la que han estrenado ahora Tiene... Todo el mundo habla maravilla de esa película Bueno, comenzamos con la saga de X-Men Una saga que a mí me gusta bastante Eh... De hecho la primera la vi con mi mujer en cine Hace ya telita de años Tenemos X-Men X-Men 2 Con el ordenador nocturno X-Men La Decisión Final Tenemos ahí a Fénix Ahora veremos que tal Fénix Oscura Que tal la película X-Men Primera Generación Me gustó bastante también esta película De hecho todas las películas las he visto No es como los juegos que muchos hemos jugado Estas películas sí que todas las he visto X-Men Orígenes Lobezno Bueno, no está mal La película está bastante bien X-Men Días del Futuro Pasado Esta ya me dejó un poquito... Pero bueno, está también bien la película Igual que esta Lobezno Inmortal Una película que me dejó así, así Pero bueno Saliendo Lobezno Las películas están bastante bien Y qué decir de Lobezno Esta que voy a mostrar ahora Para mí es un peliculón La de Logan Con su versión también en blanco y negro Edición Noir Peliculón también La de Logan A mí me encantó Están un poquito ya de penas los personajes Ya están un poquito mayores Pero bueno Lo que hay La gente Nos hacemos mayores Eso no podemos evitar Seguimos con esta edición de X-Men Apocalipsis Edición así Libro tapadura Un papelito Bueno, la verdad que está La película Bueno No es de las mejores de X-Men Pero bueno Ahí la dejamos Seguimos con esta edición también De formato libro De Wonder Woman Una portada así en relieve Bueno, en relieve ¿Cómo se llama? Eso me lo llama Que va cambiando, ¿no? Aquí tenemos a Wonder Woman Y aquí a Diana La verdad que la edición está bastante chula Viene Si no me equivoco Sí, exactamente Bueno, pues viene el libro Y el Blu-ray DVD Una edición bastante guapa Esta me la regalé yo mismo Para Black Friday Porque Me encanta Wonder Woman Para mí Una película bastante, bastante buena Bueno Seguimos con otra de De DC En este caso Batman y Superman También el mismo tipo de De edición Aquí tenemos Batman Superman Batman Superman También formato así Libro Con los dos discos Y el libro Una película que Cuando la vi la primera vez Me dejó un poquito Así asá Pero que también Y al igual que otras Cada vez que la veo Me gusta más Y si ve la versión extendida Mucho mejor Porque la versión normal Se quedó Un poquito Un poquito corta ¿No? Se quedó un poquito corta Y hubo muchas Muchas partes Que no se entendían Pero bueno Para mí es una buena película Diferente a la de Marvel Pero para mí Una buena película Bueno Seguimos con otra bala De películas Seguimos con películas De DC En este caso Superman El hombre de acero Bueno Superman diferente A lo que estábamos nosotros Acotumbrados En las antiguas De Superman Y en la de Superman Returns Superman más cacha Pero bueno La película La verdad que no está mal No está mal No es una de mis películas Favoritas Pero está Está guapa Bueno Ahora tenemos una edición De Batman Antología De 1989 A 1997 Le tenía muchas ganas A esta saga Aunque me quedo Con la 1 Y la 2 Como mucho Pero bueno Me hacía gracia Tenerla Viene en todas Las películas Y nada Es una edición Que bueno Estos son unas pegatinas No es metálico Así que hay que tener cuidado De que no se Se despeguen Pero bueno Le tiene ganas A esta A esta saga Así Y bueno La pillé pues También en Black Friday Esta Navidad Si no me equivoco Seguimos con Un personaje Que a mi me gusta Bastante Este no le quita Ni el precio Y tenemos Iron Man La película Que me costó 4 euros De hecho Veréis que muchas Me faltan De alguna saga Pero La voy comprando Cuando las pillo A buen precio Como fue el caso Este de Iron Man A 4 euritos Así que bastante bien Con dos discos Seguimos como no Por Iron Man 2 Puto amo Iron Man Puto amo Tony Stark Tony Stark el puto amo De Marvel Iron Man 3 Esta ya Me quedé un poquito Así asá La Liga de la Justicia Para mi lo mejor La Liga de la Justicia Wonder Woman No puede fallar Seguimos con una Saga de Marvel Que a mi no me acaba De convencer Pero bueno No son peligros Que están bien Es Thor Aquí tenemos a Thor El Rubiales A mi no me acaban De convencer mucho Las películas de Thor No se No le veo todavía No se La veo un poquito No se No me acaban De convencer Aquí tenemos a Thor El Mundo Oscuro Falta Thor Ragnarok Todavía por comprar Poco a poco Poco a poco Seguimos con Batman Begins Peliculón A mi me encantó Al igual que El Caballero Oscuro También muy buena película También muy buena película Y El Caballero Oscuro La Leyenda Renace Otro peliculón Que también me costó Cuatro ojitos La verdad que muy bien También viene con los dos discos Bueno Seguimos con el antihéroe Un antihéroe De color rojito Vestido de rojo No tenemos Bueno Muchos ya sabéis quién es Es El colgado de turno Es de Adpool Aquí tenemos Es un puntazo de Adpool Me falta la segunda parte A ver si la puedo comprar Mi hijo hace poco Vale Pues la vio No había visto ninguna De las dos Y también le habría encantado Bueno Seguimos con otro héroe Así un poco atípico Pero bueno Ant-Man La película también Que al principio No fui a verla al cine Porque pensaba Que iba a ser un bodrio Y luego cuando la Cuando la pude ver Me pareció Buena y divertida No está mal Esta película Igual que la segunda De La avispa También me gustó Seguimos con otra Película De la cual me falta La primera Si la puedo conseguir Es una película Que me gustó Tres euros Hellboy El ejército dorado Ahora que está El estreno de Hellboy 3 Y Para mí es muy buena Es un papelón Que hace el protagonista este La verdad que me pareció Muy guapa también Con dos discos Así me puedo hacer De la primera Y cuando salga la tercera Pues la tercera Bueno Seguimos con esta película También la compré Porque la vi barata Es una película Que bueno Ni fun ni fa Ultravioleta Y tenemos Lo mejor la actriz La verdad que Tiene algunas escenas Bastante guapas Pero bueno Es una película Que deja un poquito Que desear Pero bueno La he pillado en precio Y pues nada La saca Aquí tenemos Una de las películas Relacionadas con los videojuegos Que a mí Me gustan mucho Y no es Sotaque Final Fantasy 7 Albert Children Aquí tenemos En la edición Blu-ray Es una película Que a mí me gustó Bastante Tiene escenas Muy buenas Que pena que no Toquen mal los temas De los eones ¿No? Sale Pajamun Vincent La verdad que tiene escenas Muy guapas A mí me gusta mucho Esta película Y ojalá hiciera más De este tipo Y bueno Más o menos De este tipo También tenemos La película Final Fantasy 15 Una película Que me regaló Valefor Gracias crack Y bueno Es una película Que está Bastante bien Está bien Está muy bien hecha ¿No? Que voy a decir La película Me gustó Bueno Seguimos con esta película Prometheus Una película Que Yo me esperaba más Pero me gustó Esperaba más de ella Pero me gustó Bastante Y bueno Seguimos con una película Que la vi en el cine Y a mí me maravilló La vi en 3D Para mí es un peliculón Deseando que salga La segunda parte Porque me cautivó Mucho Tanto la película Como los personajes Como el mundo Que rodea Esta Avatar Aquí tenéis la edición Esta es una edición Que no se ve cara Es una edición Que viene de la versión Extendida Y Una edición coleccionista Se puede pillar a muy buen precio Y vale mucho la pena Está muy guapa esta edición Bueno Lo dicho Deseando que salga La segunda La segunda parte Porque a mí esta Me maravilló Me maravilló Todo lo que rodea A la naturaleza Con los personajes La verdad que Es fascinante Bueno Seguimos con una nueva balda La primera que voy a mostrar Es la de Hull Esta edición en DVD Con dos discos Una película Bueno Que en su momento Me gustó Me gustó mucho Aunque tenía unas cositas A veces un poquito raras Pero bueno La película está bien Tiene unas formas Así de Como en plan cómic ¿No? Pone la sección así Como en plan cómic Que están bastante Bastante chulas Y bueno Es una película Que a la nada Comparas con el nuevo Hull Y se nota Pues un poco La diferencia Pero claro También si comparas A este Hull Con el antiguo Que yo veía Cuando era Chinorri Pues ya lo flipas ¿Sabes? Es el No un ferrino Ni te cuento Bueno pues hablando De Hull Os voy a mostrar Una película Que he comprado Hace poquito Si La compré hace poquito Y no la he mostrado En el canal todavía Y en la edición Esta también En DVD Edición de metal Del increíble Hull Una película Que como veis Me costó 5 euros 5 euritos La caja metálica Está Está tremenda Aquí veis Chicos Por 5 euritos Esta edición Que le tira muchas ganas Si hubiera visto Una edición en Blu-ray Pues a lo mejor Lo hubiera pillado Pero esta edición No me importa Pillarla Aunque sea en DVD Porque está guapísima Pues nada Otra película De Hull A si se hagan Algunas más Pero chicos No sé Marvel Dale un poco Más de No sé De fiereza Como se diga A Hull Que últimamente En las películas De Marvel Hull parece Un poquito tontito Que Hull Es fiero No es un niño bebé Bueno Voy a mostrar ahora Otra película Que he comprado Hace poco Si Es una edición especial En Blu-ray No la he estrenado todavía Ni la he abierto Y creo que no la voy a abrir No es otra que esta De Superman Aquí veis La antología En formato Vinilo Es en formato Vinilo Vienen las cuatro películas Bueno las tres Porque la última Ni es película Como veis Está precintada Me costó Diez euros Por Wallapop Y bueno Es el disco Por lo que se ve Es el vinilo Y dentro del vinilo Pues vienen los cuatro círculos Y dentro de cada círculo Pues vienen los cuatro Blu-ray ¿No? Una edición bastante chula Que compré hace poco Que tampoco he mostrado En el canal Aquí tenéis chicos Una edición que Se va a quedar así Precintada ¿Por qué? Pues porque hace poco También compré Esta edición Súper guapa Súper tocha Metálica De Superman En este caso En DVD Y en la última De Collector Edition De Superman En este caso Viene Superman 1 Al 4 Y aparte Superman Return Ya la enseñé En un vídeo de compras Pero la enseño rápido Y tenéis El portavoz Y está Es que Espera Es que es una edición Tocha tocha ¿Eh? Una edición tocha ¿Eh? A ver Aquí Superman Volando Es una edición Que me costó Diez euros En el videoclub Que estuve Con Perita Gamer Ahí en Port Girona Y dentro Pues nada Viene Un cómic De Superman Por ahí dentro Y un montón De discos De las diferentes películas De versión extendida Versión montaje Del director De todo ¿No? La verdad que está Guapísima esta edición ¿Eh? Preciosa Y por diez euros Chicos Vosotros me diréis Si no Pero es una maravilla Tanto esta Como la de edición De De vinilo Bueno Dejadme aquí Luego la montaré Bueno Seguimos Con Ya había mostrado Antes la edición De Blu-ray Pero bueno Aquí también tenemos La edición De Final Fantasy 7 La de Chinen También en DVD Esta fue la que compré Primero Pero bueno Luego tuve la posibilidad De comprar la de La de Blu-ray También la pillé Aquí tenemos Y como me gusta No me voy a desprender de ella Me encanta Final Fantasy Y bueno Ahora venimos Con Star Wars Aquí tenemos Bueno Son varios Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 7 DVDs El primero es La edición esta de DVD Contenidos adicionales De momento no tengo la posibilidad De comprarlas en Blu-ray Pero tiempo al tiempo Caerán Aquí tenemos La amenaza fantasma Un ataque muy jovencito Ataque de los clones Una saga que a mucha gente No le llegó A gustar A mi me dejó indiferente Pero bueno Como siempre digo Hay que dar gracias A que nos hagan películas Star Wars Sobre todo para los fans La venganza de los Sith Y luego ya vienen Las películas Cali-de, cali-de Cali-de, cali-de Cali-de Pero total Como la gran gracias Una nueva esperanza Esto ya son Películas de El imperio contra ataca Peliculón Bueno las 3 Las 3 primeras fueron películas Y el retorno del Jedi También otro peliculón Bueno seguimos con Star Wars Aquí tenemos El despertar de la fuerza Aquí edición metálica Seguimos con los últimos Jedi Rock One Peliculón también Rock One Y bueno dejamos Los tribos de Star Wars Y nos centramos en otra saga Que tiene películas Que están bien Bueno son todas películas Buenas para ver Pero bueno De momento solo me he comprado Estas Tengo esta de Transformers 1 y 2 Estas ni me las compré Estas me las regalaron En un Burger King Con un menú Hace ya unos años Así que Para casa Y luego tengo esta También que la compré A buen precio El Transformers El lado oscuro De la luna Como digo son películas Que están bien Pero que últimamente A mi me están dejando Un poquito así Pero bueno Son películas buenas Yo todas las de Transformers Las voy viendo Porque me encanta El tema de robot Ya lo sabéis Y bueno Vamos a pasar A otra balda En este caso Voy a mostrar La película The Blade Buenas películas The Blade Yo creo que deberían hacer más Y solo tengo esta La primera Creo que habían tres Si no me equivoco A ver si también Las puedo ir pillando Poco a poco Bueno Seguimos con una saga Que a mi me encanta Mucho Ya lo veréis Para la mayoría También seguro Aquí tenemos El Señor De los Anillos Edición en DVD Miren con diferentes Varios DVDs Seguimos con las dos torres También edición en DVD Luego tenemos Las dos torres Pero esta edición Que la pillé También a buen precio La extendida Con cuatro discos Creo que me costó 3-4 euros En un carro de fútbol En un En un centro comercial Y bueno La pillé Porque estaba a buen precio Te digo Bueno Seguimos con el retorno De Rey También edición en DVD Digo lo mismo También que Las anteriores A ver si las puedo pillar En Blu-ray Estas del Señor De los Anillos Las versiones extendidas Son ediciones caras Pero bueno Así hay suerte Y las pillo por ahí A buen precio Sobre todo Las extendidas Que les tengo ganas También Bueno Seguimos con el Hobbit Tenemos la primera El Hobbit La desolación Desmau Y la última Y la última del Hobbit Esta Que la mostré Hace poco En un vídeo De compras Que fue una compra También de Black Friday Me costó súper barata No sé si fueron 6 euros Esta edición así También formato libro La verdad que está Bastante bien Me podéis matar Pero aún no la he visto Esta La tengo pendiente De ver No me expliqué Por qué Pero Siempre digo de verla Y cuando quiero verla Nunca me acuerdo Lo voy a dejar aquí Aparte así no se me olvida Bueno Seguimos con una Película Que De una saga También Que Que bueno La verdad que está guapa Esta película Película de acción Y aventuras La momia Returns No tengo la primera No tengo las otras Pero a mí me encantó La primera Sobre todo me encantó Esta también está muy bien Es una película Bastante Jopeta Con dos discos Pero la primera La segunda Aparte Las dos La verdad que son Bastante buenas Seguimos con Underworld También una buena saga Muy buena De hecho Solo tengo esta Curioso No me preguntéis por qué Pero solo tengo Esta edición en DVD De Underworld La verdad que Con Con la seita Back inside Tengo miedo Tengo miedo Muy buen papel Que hace Muy buena película Y la verdad que Es una saga Bastante Bastante guapa Seguimos con una película De lo Que yo vi Hace ya muchos años Una película que compré También por Guarapol Baratita El tacto de los lobos Edición en DVD Buena película Os lo aconsejo Que la veáis Seguimos con Stargate La película De cuando la vi De cine Me encantó Porque toca Uno de los temas Que a mí me gusta El tema extraterrestre Y las ideas Que da en esta película Son una de las ideas Que yo tengo De Sobre Egipto Y bueno No me voy a entender A mí me gustó Por la temática Que tocaba Buena película Seguimos con otro Peliculón Que marcó una época Matrix Aquí tenemos la edición Caja de cartón Una película Que nos volvió Loco a todos Matrix Reloaded Son peliculones Los de Matrix Matrix Revolución Muy raro Que no hayan seguido Con esta saga De películas Pero bueno Me imagino que cuando se queden Sin ideas La volverán a sacar A una saga Posterior Y bueno Aquí tenemos una piba Que fue un regalo De un canal amigo Círculo de 3 Aquí tenemos Piratas del Caribe En este caso La maldición De la perla negra También la única Que tengo De esta saga ¿Por qué? Porque no se ha dado La oportunidad De comprarlas Pero son buenas películas Es que el papel Que hace ya Johnny Depp Es espectacular Bueno Lo dicho La única que tengo De esta saga Y buena Buena película Bueno chicos Pues vamos a dejar aquí Este vídeo La primera parte Del vídeo Porque si no Será un vídeo Muy largo Y nada Espero que os haya gustado A los aficionados Sobre todo Del cine Y nada Darle a like Si sois putos amos Que yo sé Que sí que lo sois Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Compartir el vídeo En redes sociales Sobre todo Darle a like Para ayudarnos a crecer Y nada Acordado de seguirnos También a través de Instagram Que también tenemos Instagram Y nada Nos vemos en próximos días Con la segunda parte De la colección De DVDs Y Blu-Rays De Nandos Hasta luego